Hoy toca la ruleta de Huachupin y os voy a contar con quién lo emparejaría yo y si lo voy a terminar o si lo voy a maxear o no, eso al final. Y bueno gente, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de Pavity TV Rise of Kingdom, nuevo comandante de caballería. Y para la gente que me sigue sabe, yo soy Pulcaballería, aunque bueno, diría más mixto de momento. Pero bueno, lo que viene lo saco. Y bueno, este comandante es algo especial, no puedo decir ahora por el momento si es bueno, si o no. Es un poco difícil niño, sí que hace mucho daño, eso sí, la primera habilidad es una brutalidad. Pero tiene algunas cosas, cosillas muy muy especial que lo tendremos que ver en bola. O sea, no en uno contra uno, como habéis visto seguro a docenas, sino en una bolita en PvP. Ahí sí que tendríamos que ver si es bueno, sí o no. Yo por eso, no sé si lo voy a maxear, sí le voy a dar la ruleta por si acaso, por si acaso. Porque también tenemos el segundo comandante de caballería que también tiene cosas interesantes. Igual termino a él, así que está complicado la cosa, está complicado las cosas. Porque el reporte que he visto por ahora, bueno, no me han convencido de todo, pero son reportes de uno contra uno. No tened en cuenta de eso, que es reporte de uno contra uno. Y el jugo, sí o sí, tenéis que sacar la pericia. Sí o sí, por la establecimiento de la habilidad esa. Que bueno, no voy a largar mucho. Vamos a darle a este que es de 50%. Gente, me gusta eso y vamos tocando ya esa cabeza universal. Muy, muy buena cosa en la televisión universal. Y bueno, como ya dije, no sé si lo voy a terminar al juego cupín. Pero tampoco quiero gastarme demasiadas cabezas por no hacer la ruleta. Así que, por si acaso lo quiero terminar, porque en el PvP sale muy, muy bueno, pues tengo ahí algunas cabezas ya hechas en la ruleta. O sea, eso es un poco mi plan. Por ahora no lo voy a maxar, me voy a guardar mis cabecitas que tengo ahí ahorradas. Y veremos cuando algún reino esté en... Hostia, ese de 8 me gusta, 10 cabecitas. Y veremos si un reino que entra a KvK tiene este maxado. O también en la Liga de Osiris, no sé si lo pueden usar ya. O si lo pueden, de eso ya veremos. Pero en la Liga de Osiris también viendo 60 GT, viendo todos esos reinos. Pero los buenos, los que saben, los competitivos. Y si ves muchos juego cupín ahí, pues vas a saber que bueno, para algo sirve. Si no, no lo sacarían. Es algo obvio, ¿no? Porque la gente no saca juego cupín si no vale para nada. Por ahora los reportes han salido sí, bueno, un poco sí o sí. Lo malo que tiene es que es buenísimo con Juana. Y bueno, yo digo Nevsky y Juana. Es un matrimonio que no se pueden separar porque están hechos uno por el otro. Y si tienes que sacar a juego cupín con Juana, tienes que dejar a Nevsky sin Juana. A lo que no se debe hacer. Así que es un poco complicado. Yo tengo en mente, por si lo termino, probarlo con Honda. Es algo que me interesa verlo. Porque Honda le da un poco más de defensa. Le da marcha, o sea, velocidad de marcha. Y Honda tiene AOE. Así que sería una buena o algo tengo yo en mente que tendríamos que, o que tendría que probar. Y luego por parte con Guillermo, eso ya lo he dicho en un vídeo anterior, con Guillermo funciona muy bien. Porque el simulador dio bastantes buenos resultados. Yo lo que sí no haría es separar Nevsky con Juana. Es algo que no lo recomiendo dejar Nevsky con Juana porque esa marcha sí o sí tiene que ir juntos para sacar lo máximo. Así que será un poco complicado este juego cupín con quien meterlo. Con Juana dio buenos resultados, pero como ya dije, no lo separaría. Bueno, yo por mí lo voy a probar con Honda. Con Guillermo ya sabemos que funciona, pero no he visto reporte que no hayan emparejado con Honda. Sería algo muy, muy guapo de verlo. Así que ya vemos si lo termino. Por ahora la ruleta creo que no está saliendo tan tan mal. Tenemos buenas cabecitas, tenemos buenas cosillas. Ha salido, creo que todos los pins me han salido dos o tres, eh. No más, eso sea increíble, eso sea increíble. Bueno, faltan tres tiros, gemas tengo bastante hasta hacerlo también mañana sea. Puede ser que mañana me motive y haga otra ruleta en directo. Si este vídeo tiene muchísimos likes, se puede hacer y también podría hacer la simulación de Juokupin con Honda. Que igual lo podemos hacer luego de terminar esto. Creo que voy a enseñar a ver si funciona jugar con Honda. Haremos un combate con Nefsk y Juana. Pero como ya dije yo, lo interesante es verlo en una bola. O sea, en un combate real. No en uno contra uno, porque eso no vale. O sea, se puede un poco interpretar que es bueno, pero no vale. Lo suyo es probarlo en GER o ver reportes en GER. Lo que también he visto es que funciona muy bien con Petran. Se llama Petran, sí. El caballero ese gordete ese con panza. Bueno, pues con ese funciona muy muy bien. Pero eso me sorprendió bastante que el reporte salió tan bien. Y bueno, último tirillo en la ruleta. Luego vamos a ver cuántas cabezas me han entrado. O bueno, hasta dónde lo puedo dejar. Que hasta dónde lo puedo dejar porque tampoco tengo bastantes para terminar uno. Así que no voy a tener para terminar dos. Que es algo. Vamos a coger eso de aquí. Y este de aquí de esos diez también podemos cogerlos. Vamos donde él. Vamos donde él. ¿Dónde está el señor? Que lo tengo ya desbloqueado. Porque ayer, aunque no tenía tiempo para subir vídeo, tenía tiempo para darle un poco a la ruleta. Para por lo menos desbloquearlo. Aquí lo tengo. Tenemos 40. O sea, lo podemos dar un poco. Ahí se saca y saca y saca y lo tenemos en 4. Bueno, va. Mañana puede que le demos hasta 100 o 100, 500 y algo. Y lo que vamos a hacer ahora, voy a abrir el simulador. Bueno, gente. Aquí tenemos el simulador. Y bueno, lo que dejé yo antes, que yo puedo verlo interesante. Emparejando con este señor Honda. ¿Dónde está el señor Honda? Va quedando por aquí. Y lo vamos a probar con la dupla más fuerte que hay de Cavalier. De momento que es, pues, Netsky con Juana. Tenemos aquí, voy a ponerlo los Otoman. Vamos a poner aquí también los Otoman. Dejamos sin equipo, ¿no? Lo dejamos sin equipo. Los talentos son los dos. Vamos a poner aquí 200k. Ahí estamos. 200k por aquí. 200k por acá. Los otros buffs, no sé qué papá. Lo dejamos así. Esto me va a ser bastante interesante porque, como ya sabemos, necesita un poco de defensa el señor Huokupi. Así que vamos a ver si sale esto rentable. Esto acabó. Y se ve interesante esto. Vamos a ver aquí el Battle Report. Y, como vemos, está bastante parado. Estos mil que estantes aquí, eso es un poco... Bueno, lo que veo también es por qué tienen 220 tropas. Que solo son 200. Eh, reporte más estafado. Aquí el IVA son 200. Y por el otro lado, esto me dice amanecimiento B, que es 200. O sea, han puesto 200 contra 200 y me ponen 200 B. Eh... Perdona. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, no sé lo que... ¿Por qué dice 220, la verdad? ¿Por qué tengo 200 aquí y 200 aquí? No sé por qué esos 200. Y como veis aquí, si pongo en establecer 200 también aquí. No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. Vamos a hacer... Bueno, porque las zapas que compréis. Vamos a hacer otras pruebas. Pero esta vez vamos a hacer tres pruebas. Como lo he hecho en los videos anteriores. Para ver... Bueno, para tener un mejor objetivo. Por ahora, ha ganado el primero. Aunque sea por poquillo. Pero por dejar Nefsk y Juana. Si tienes Honda. Pues lo puedes emparejar con Honda. Sería también una buena opción en... Bueno, Guillermo o Honda. Bueno. Mientras está que hay ese Simulator haciendo su trabajo. Nosotros vamos a ver, para hablar un poquillo, las habilidades de Honda, porque yo digo que podía ir bien, pero como ya te dije, uno contra uno, o tampoco el simulador. Eso un poco ahí te puede enseñar por qué dirección o por qué puede ir bien, pero bueno. Aquí como vemos, la primera habilidad de él, bueno, si siendo el primer o el comandante principal, te da bastante daño, pero como lo tenemos secundario, pues son 1.250. Y luego también el AOE suyo, ¿no? De hecho, el AOE es muy importante ese AOE. Bueno, luego también el... Él disminuye cada objetivo que le das por un 50%. Bueno. Eso da igual, porque el AOE está bastante buen hecho. Luego tenemos velocidad de marcha, que también nos viene bien. Tenemos aumento de ataque normal y a un bono de ataque. O sea, la marcha está bastante bien. Luego tenemos aquí también tenemos daño recibido reducido por un 5%. O sea, un poco de aguante, ¿no? Eso también está bien. Y por si acaso, por si acaso, uno te quiere escapar. También tenemos reducción de velocidad un 50%. O sea, uno se quiere escapar, ahí. Luego también tenemos aquí bono de capacidad, que tampoco nos sale más. Más capacidad, más daño le vas a hacer. Y bono de daño, otro 5%. Y bueno, tenemos aquí super rica. Al recibir ataque normal en el mapa, los tropas de la pestaña sufren 30% menos de daño. O sea, que tampoco está tan mal. Este efecto se puede activar hasta 57 veces al amatar su ciudad. O sea, cada vez que amato nos sucede, pues eso se desarrolla. Y esas 57 son bastante. Así que yo creo, por si lo voy a terminar, por si lo voy a terminar, que lo meteré con Honda. Lo probaré. Y luego lo meteré con Guillermo y lo probaré. Pero creo que con Honda no va a ir mal. Aunque aquí tenga otra vez 220. Eso me lo cambian siempre. No sé por qué me lo cambié. Bueno, el primero la ha ganado, pero hay que decir que tiene más. 220. No sé por qué siempre me lo cambio. Porque yo lo pongo a 200, pero me lo cambio 200mente. Pero bueno, decirlo así, 3.000 no es gran cosa. Ganaría si son 200 contra 200. Ganaría seguro que en el Tijuana, pero por poquillo. Así que por ese paso creo que no va mal Honda. Aquí tenemos que también sigue ganando. Así que lo podemos dejar. No sé lo que pensáis vosotros. No sé si alguien del otro lado tiene a Honda y a Jukupin ya con pericia. Si lo tienes, pruébalo. Escribe menos comentarios lo que te parece lo que ha pasado. Y bueno, gente, nos vemos mañana si me motivo. Y si este vídeo llega a bastante likes y bastante vistas, lo subo también en la borboleta siguiente. Y si no, nos vemos en otro. Chau.